A veces sueño un mundo que parece que conozco bien Una dulce nostalgia en el corazón Contigo un día estaré junto solo tú y yo Escucho ya tu voz y sé que no me perderé Ya cuéntame la historia de un reino y una niña Y de una princesa que no sabe dónde está el mundo que ha dejado Y qué serás de mi vida ahora Nada va a ser lo mismo En las páginas de mi destino Escribir al final feliz que quiero yo Un salto en el pasado y voy A un viaje hacia mi futuro Quien verdaderamente soy Un día comprenderé Ya cuéntame la historia De un reino y una niña Y de una princesa que no sabe Dónde está el mundo que ha dejado y qué será Sigue el sabor dentro de ti Y de una princesa que no sabe Nada va a ser lo mismo En las páginas de mi destino Escribir al final feliz que quiero yo Sigue ese mundo adónde está Sigue esa voz dentro de ti Dime ese mundo adónde está Sigue ese mundo adónde está Sigue esa voz dentro de ti Sigue ese mundo adónde está Gracias por ver el video.